Me dicen que por ahí me dijeron que hasta era del G2 yo, pero tú lo que me estás diciendo es del comunista, tú lo sabes, ¿no? Porque no podemos hacer una intervención militar que cuando vemos allá los mismos pueblos que están necesitados por un pancorderos nos empatan a nosotros. Vamos con la primera personita por aquí. Buenas noches, Cuba Libre, ¿cómo estás? Buenas noches, Ulta, mi primera vez en tu live. Gracias, un aplauso. Yo estaba viendo la directa también de Manuel Milanes cuando tú entraste y se hablaron de una intervención. Luego, si hay que ir allá a tirar el tiro y a sacar a esos desgraciados, a patar por el culo, aquí hay uno más que se apunta. Gracias, gracias. Tú, yo y muchos más también. No estamos solos. Todo en la vida es sacrificio y es verdad que ha habido muchos años ya de mucho bla, 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 muchos cuentos, muchos paños tibios. Se acabaron los paños tibios. Las dictaduras solamente se tumban, no se sacan, se tumban y se tumban de raíz. Hay que mocharlo como el marabú, levantarlo desde la raíz, desde abajo, que no quede nada. Porque si dejamos un pedacito así, va para arriba otra vez. No se le puede dejar nada. Tumbarlo, chapearle la cabeza a todo. Y si no estás de acuerdo con eso, pregunta a la madre de los hijos que han perdido por culpa de esa dictadura. A ver qué te dice. Claro, tanta gente que se tiró al mar por una vida mejor. Eso es asesinato. Lo dijo Tongo, eso es una forma de asesinato. Ellos no incitaron a que la gente se fuera, pero empujaron. No, por los demócratas le dieron asilo a este país. La gente, recuerdo una cosa, es un negocio. Por cada cubano que llegó aquí son 100 dólares para atrás. Hombre, no, hombre. Voy a entrar, mi hermano, de verdad, agradecido. Y de verdad, tienes aquí un espacio para decir lo que te salga de tus timbales amarillos. Gracias por estar aquí. Y viva Tron. Tron 2020. Tron 2020. Seguro, con mis timbales amarillos. Ahí está, seguro. Ese sí lo tiene amarillo. Un aplauso para ti. A ver, otra personita por aquí. Buenas noches, Javier Rodríguez. Uno de los que está preparado, listo. Este sí, este sí sabe. Dos minuticos. ¿Estarías de acuerdo con él? Bueno, esto para qué preguntarte. Ya te lo he dicho mil veces. Ya te lo he dicho mil veces. Te iba a decir rápido porque ya veo que lo estás promocionando. El día 20, una de las cosas que van a hacer, el día 20 de noviembre, una de las cosas que van a hacer, ya estoy hablando ya con el tipo, te voy a mandar el post para que lo ponga de la marcha que quieren hacer en la Casa Blanca. Para una de las cosas que van a exigir es eso. Está bien. Ahí estaremos apoyando eso. Y lo que piden eso, ahí estaremos apoyando eso. Entonces, nada, dejar el miedo, acabar de dejar el miedo. Si el pueblo cubano no quiere hacer nada, compadre, está dura la cosa. Pero lo que no podemos dejar es ya acabarnos del pacifismo. Eso ya es historia de otros tiempos. Seguir para adelante, seguir luchando porque al final la oposición, como tú dices, está mermando. Yo no mermo, nunca. No, no, yo estoy hablando, tú sabes, tú sabes de quién estamos hablando. No, tú sabes, no, yo no sé ahora mismo de qué tú estás hablando. Vamos a decirlo. Si tienes algo que te parece mal de alguien, usted lo puede decir sin miedo aquí. No, de lo que quiere, de lo que dicen, cómo fue que dijo del extremo centro. O sea, que ni está con el Dios, ni está con Dios, ni está con el diablo. Y de cómo se llama, de que vamos a tirarnos para el piso, que nos den patada y que tiramos flores. Las flores no resuelven nada. Las flores no van a tumbar una dictadura. Estamos de acuerdo con eso. Entonces lo que tenemos que hacer es acabar de despertarnos, acabar de organizarnos, como bien tú dices. Organizarnos, exigir lo que tenemos que exigir y ir para allá. Eso no tiene vuelta atrás. Pero es lo que tú dices, es lo que tú dices. Quieren poner, quieren implementar partidos, quieren hacer leyes, quieren hacer 20.000 cosas y Cuba todavía no es libre. Bueno, es así. Imagínate, estoy de acuerdo contigo. Nada, entonces lo que vamos a hacer es eso. Yo, en cuanto yo tenga el post, te lo voy a mandar. Tron es un pingú y ponme la gasecita ahí para el canel. Ahí está. Y pinga para el canel. Oye, gracias por entrarme. Un aplauso para la gente del Army. Vamos con otras personas. Buenas noches, Jorge Alfredo Medina. ¿Cómo estás? Dímelo, hermano. Creo que hay. Ríéndome aquí de ti. Ríase, qué bueno. No, no cae de otra. No cae de otra. Por lo menos los camioneros nos entretenemos contigo con tu podería. Gracias, gracias. Que no te dejan de tener razón. No dejas de tener razón. Ah, bueno. Vamos a chacar hoy. Cuéntame, habla aquí. Ok, yo estoy de acuerdo con una intervención humanitaria a Cuba. También tenemos que tener en cuenta que estos que están dentro de Cuba no hacen por ellos. No va a pasar nada. No hacemos nada con que Marco Losorbo esté haciendo lo que está haciendo con el grupo de él. Bueno, malo, regular o peor. Lo que están haciendo en Santiago está bien. Dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. ¿Y qué está haciendo este pariente de la resistencia que supuestamente está recibiendo dinero del gobierno federal en Havana? ¿Quién tú dices, Rodile? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando con él? No sé. Ni me preocupa a mí, sinceramente. Porque si esperamos o nos concentramos. Ya sabemos lo que es Rodile. Si nos concentramos en eso, a mí no me importa lo que digan. Lo que podemos hacer nosotros es lo que importa. Ok. Hay muchas personas que han utilizado la libertad para lo que sea. El tema de la libertad de Cuba. No me importa ya. ¿Sabes qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque no nos vamos a concentrar. ¿Qué hizo y qué hizo? Sí, podemos decir y estar claros de lo que son. ¿Qué vamos a hacer? Ok. ¿Pero cómo vamos a entrar nosotros? No podemos entrar. Mira, yo mismo soy deportado. No, imagínate tú. Si le decimos cómo vamos a entrar, eso es por gusto. ¿O qué tú crees? No, no, no. Espérate, espérate. Yo mismo estoy deportado de Cuba. Sí. Yo no puedo entrar a Cuba. Yo he hecho cuatro intentos para entrar a Cuba y negar al pasaporte. Pero si nosotros le decimos cómo vamos a entrar, ¿no crees que es una estupidez? No, 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 no. Indiscutiblemente. Siempre nosotros, todo lo que podamos hacer, tiene que ser dentro de las leyes de los Estados Unidos. Exactamente. ¿Qué hay? ¿Un impedimento? Pues, se quitará. Pero, lo que no podemos decir en las redes sociales, decir todo lo que vamos a hacer, como siempre se han hecho, y ellos estarán un paso delante de nosotros. Exacto. Exacto. Entonces, me interesa mucho lo que dijiste, los dentro de Cuba también tienen que hacer por su libertad. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir pidiéndolos que hagan por su libertad, porque nosotros estamos dispuestos. Pero recuerda también que dentro, fuera de Cuba, nuestra patria es Cuba y yo voy a hacer, ¿me entiendes? Yo no tengo que esperar por nadie para hacer, yo voy a hacer, estoy decidido a hacer, ¿me entiendes? Ok. No, no, mira, yo llevo, yo llevo, yo llevo, yo llevo 22 años. ¿Cuánto tú estás viendo la muela esta? A ver, dime. Mira, yo llevo 22 años aquí en los Estados Unidos, y en 22 años estoy escuchando la misma muela. Pues, eso es lo que queremos cambiar, dejarnos de la verdad. Esta generación, nosotros, la generación pasada, nosotros, en este momento, tenemos que hacer, tenemos que cambiar eso, tenemos que, si no lo podemos hacer, oye, puede pasar, pero lo intentamos. Exacto. Gracias por entrar, mi hermano. Un abrazo por ahí. Ahí está, tenemos que coger vergüenza. Un señor mayor, mira, sigue luchando. ¿Tú crees que este señor, para que tú vayas en su camioncito y viva su vida, ya no, ya no, no, sigue ahí, luchando. Tiene vergüenza porque tiene amor por su patria. Entonces, como nosotros los jóvenes, no vamos a luchar por nuestra patria. Coger vergüenza, vergüenza. Buenas noches, la familia cubana. ¿Cómo estás? Coño, mi hermano, gracias, cojo, ya mil bendiciones ante todo, men. Gracias, igual a ti. Quería tocar un tema, mi loco, de la mata al lado. Pero el otro día, el otro día yo vi opiniones encontradas con lo que tú dijiste, brother, que había que pagarle por la libertad de Cuba y hubieron gente que dijeron de que era un bochorno. Bueno, para mí, pero yo dije en algún momento que hay que pagar por la libertad de Cuba. No le digo que si hay que pagarle a la gente, hay que incentivar a la gente. Tú dijiste, ¿no? Pero el día de la niña, lo que yo dije, es que iba a pagar para que le partieran las patas. Ya, ok, perfecto. Yo no pago porque pongan carteles. No, espérate. Pero si eso no es bochorno, si la oposición y la libertad de Cuba siempre se ha financiado. No, y la guerra se financia, eso no es menos. Se financia, entonces es lo que digo yo. No, me dicen que por ahí me dijeron que hasta era del G2 yo. No, 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 pero si los dictadores financiaron desde los Estados Unidos la supuesta liberación de Cuba, que lo que hicieron fue desgraciar el país. Número uno, brother, quisiera decirte que te apoyo en todo lo que tú haces. Número dos, estoy puesto. Gracias, hermano. Número tres, yo pienso, al igual que tú, brother, el gran que reciben todas esas organizaciones debe ponerse en función, brother, en sumar gente y en incentivar al pueblo, ¿me entiendes? Porque para eso nosotros los contribuyentes, ese dinero sale del gobierno federal para que la oposición use ese dinero en ayudar y sumar. Es así, por eso es que luchar y dejarse de pacifismo y a fuego con los dictadores. Oye, gracias por eso. Fuego con los dictadores. De nada, bendiciones, me mando. Mándame las cosas, además se las manda por privado, ¿ok? Un aplauso, Betón. Buenas noches. Ah, no, yo voy, voy sacando los mocos para ver si me gano el rating. A ver, cuéntame. Primero, antes que todo, estoy puesto. Ya diciendo que estoy puesto, ya yo estoy apoyando a tu causa, ¿me entiendes? Eso está de más. Yo primero, sí estoy de acuerdo con la intervención, pero, ustra, yo creo que es como han dicho ustedes ahí en estos, en los comentarios más atrás, que todo depende si el pueblo lo quiere. Hoy es un día que yo me siento bastante desanimado porque mi propia... Pero tú lo que me estás diciendo es del comunista, tú lo sabes, ¿no? No, 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 espérame, 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 espérame. A ver, a ver, discúlpame. ¿Por qué tú crees que las elecciones de este país es por tu ley electoral y no por la mayoría? Porque si no... No, por la... Y la mayoría votará por comunistas, entonces este país fuera comunista. Sí, sí, claro, claro. No, 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 espérate, déjame rectificar, déjame, déjame expresarme, espérate, porque nadie es comunista, porque yo estoy que... A mí me lo ponen adelante. Yo, yo estoy, yo tengo gron, yo tengo un cuarto... Mira, claro, lo que tiene que rectificar, no tiene que darle al pueblo si lo quiere o no. No rectificar, sino especificarme, especificarme, porque no podemos hacer una intervención militar que cuando lleguemos allá a los mismos pueblos que están necesitados, que son pancorderos, nos den pata a nosotros y no nos apoyen. Pero eso no va a pasar. ¿Tú crees que pase eso? Todavía en duda, porque la oposición, más el comunismo, más el veneno... Siempre va a haber personas que, claro, que apoyan esa mierda. ¿Me entiendes? A mí mi abuela que yo tenga familia, a mí mi abuela que yo tenga familia que practican el comunismo y no lo emplean. Y yo vivo y muero diciéndole, oiga, usted está loco, usted... Y es como una discusión y yo siempre le he dicho, siempre le he dicho, valórenme por mis acciones y no por mi forma de pensar. Porque yo sí considero que en mi familia hay generaciones comunistas y ellos saben que conmigo no pueden contar para nada. La mía también, ¿te preocupes por eso? Lo siento mucho, yo estoy en parón y mi mamá lo siento mucho, mi papá, mi tío y todo por ahí para allá. Yo no puedo obligar a la persona a que hagan eso. Lógico, claro que no. Yo voy a seguir para adelante. Bueno, ya la persona tiene su forma de pensar. Yo no puedo porque mi familia, esa es mi familia, que piensa de otra manera si no quiere. Eso es un problema. Que se pudran de asco entonces porque imagínate tú, ¿qué voy a hacer yo? Claro, claro. Bueno, a lo que... Al punto para no ir virtualmente. Que yo estoy puesto igual, yo a cualquier disposición que haya que ir para allá lo voy a hacer porque tengo experiencia. Lo que sí no puedes hacer es preguntar al pueblo si lo quiere. Hace tiempo estoy en algo de que me gustaría que se cumpliera. Se me lo hemos dicho de cuando hay una papa podrida en el saco, se pudren. Tenemos que también, sin desenfocarnos del punto de la libertad de Cuba, pero tenemos que hacer algo que hay muchos comunistas infiltrados aquí en la oposición, en el exilio. No sé alguno que nos puedas decir. No, cuando los tenga todos los voy a decir. Pero sí sé que lo hay. Sí sé que lo hay. Sí sé que lo hay. Están las mulas. Están todas esas personas que se dedican a que quieren tumbar el parón. ¿Me entiendo? Porque les conviene la miseria para estar llevando cosas de aquí para allá. Tenemos que también crear una campaña de eliminar toda esa torcina. ¿Me entiendes? Todo eso extra. ¿Tú quieres comunismo? Pues predícalo allá. ¿Me entiendes? No aquí. Ya me entiendes. No sé si suena, pero... Tengo una mejor. ¿Tú quieres comunismo? No sé dónde vas a meter porque Cuba va a salir. No, sé que va a salir, va a salir. Y más con la vieja descarada esa que ya la tenemos ya a Oteo, que ya mandé a hacer una foto, una foto 32 por 32, que le voy a hacer un altar y le voy a dar candela. En vivo. Le voy a dar candela. Le voy a poner corona, le voy a poner botella y le voy a dar candela. No está justificado. Gracias por entrar y dar tu opinión, mi hermano. Siempre. Dale, mi hermano. Un aplauso para este muchachón. Lo que podemos hacer nosotros es lo que importa. Dios bendiga a Estados Unidos de América y a todos los cubanos. Y como dice Javier Milay, estoy vuelto loco. Me enamoré de Milay. Libertario. ¡Viva la libertad, carajo! Regálame un like, coño, que con eso es que yo pago la renta. Me cago en todo lo que se menea.